... Enjoy your... ... ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que dicen que el mundo se está acabando Sí, 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 ¿sabes qué? Te voy a decir algo en mí, ahora Díganlo todo atrás Y piensa que el mundo se acaba Y que tenemos que aprovechar Cuando te beso en el cuello Se va cayendo la luna Cuando te beso en la boca El mundo se va derritiendo gota a gota Deja que la noche fluya, mamá Que la habitación no se aguante Y que terminemos hasta que todo se acabe Deja que la noche fluya, mamá Que la habitación no se aguante Y que terminemos hasta que todo se acabe Son de otras cosas que quiero decirte De otras cosas que quiero cumplirte Hacerte la huaça de revirti Que grave mi nombre tu mente Dígate de revirti Quiero ser tu mujer Sin miedo a perder Dime qué vamos a hacer Es que te quiero complacer Yo encima de mi coño, encima de ti No lo piense y dime que sí Oh no, oh sí La vida quiero ser la de te morir ¿Qué vas a hacer de mujer? Sin miedo a perder Dime qué vamos a hacer Es que te quiero complacer Deja que la noche fluya, mamá Que la habitación no se aguante Y que terminemos hasta que todo se acabe Deja que la noche fluya, mamá Que la habitación no se aguante Y que terminemos hasta que todo se acabe Porque tú me pares Quiero que sigas Quiero morir en tu cuarta Aúdanos de picar Soy el matador de tus ligas Mejor que patea por tus líneas Y que te explote a la noche Y que te sientes cuando te toca Así de así, besando tu boca Y que te dejas el sexo hasta con ropa Y va a ser de mujer Sin miedo a perder Dime qué vamos a hacer Es que te quiero complacer Deja que la noche fluya, mamá Que la habitación no se aguante Y que terminemos hasta que todo se acabe Deja que la noche fluya, mamá Que la habitación no se aguante Y que terminemos hasta que todo se acabe Eh, 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 eh Somos un equipo muy unido, por eso es que deseo muchas cosas muy impresionantes Otro nivel de música is coming Este es un regalo para toda mi gente Que me apoyan y son de corazón conmigo J. Álvarez Music for to come Get loud I bow down Flow Music J. Álvarez Music